y primero confirmenme que se escucha bien me están escuchando muy bien, a ver me confirman por favor a los primeros me basta con que me pongan un ok porque estamos en la ceremonia ceremonia, ya saben ustedes donde vamos a dar el premio más grande en todo lo que tiene que ver con la prensa periodística, la labor periodística en nuestro país perfecto con ustedes damos por inaugurado por presentado el premio a la ostra, a la concha más grande de este año 2023 que se fue quien crees tú que es y recuerda estas son las categorías la más grande que hecha entre las nominadas están Mónica Delta Mávila Huertas Milagros Leiva los que tienen las más grandes rodilleras porque se arrodillan ante esta dictadura la confía y todos Federico Salazar Philip Barter o Augusto Storlick tú puedes también darnos tus nominados todo se acepta la más grande Genocida puedes escoger entre Dina Boluarte o Keiko Fujimori también puedes brindarnos tus nominados y si tienes más y si crees que hay empate también este premio es así y abierto este de grande ¿no? ¿quién es la más una de las más grandes criminales también en esta categoría hay más nominadas tenemos a Keiko Fujimori a Dina Boluarte y también a Liz Patricia Benavides Vargas así es también en la categoría el congresista con visos de mafia de organización criminal que tú decidas ahí si están todos nominados y como una de las representantes patichirinos también ¿cuál es la institución más corrupta entre los nominados? la Policía Nacional del Perú el Comando de las Fuerzas Armadas los Ministerios la PCM y Salud el MinSA por favor tú también puedes brindar tus nominados y también ¿a quién consideras el más carnicero y el más sanguinario? en esta categoría está Fujimori Montesinos Otárola tú también puedes poner todos todos tus nominados y si me ha faltado más categorías porque hay un sinfín también lo puedes poner en la categoría los más explotadores los más comichados en cuestión de el sector laboral los nominados son la CONFIEC todo lo que tenga que ver con la asociación de agroexportadores y todo lo que tenga que ver pues con las grandes empresas mineras y vamos a aumentarlo uno más todos los dueños de los grandes monopolios que tienen que ver con los servis en el área de comunicación para ti ¿cuál es el canal más corrupto? ¿cuál es el canal más vendepatria? ¿cuál es el canal que siempre ha servido a las dictaduras genocidas y corruptas que reúne todos los requisitos para hacer una empresa criminal los nominados Panamérica Televisión Panamericana Televisión VILAX también tenemos a Latina ATV YEN asimismo entre las categorías a los más grandes mermeleros en lo que tiene que ver con radio televisión y digital RPP exitosa no sé otros más que tú me quieras poner bueno señores aquí se da por comenzado la ceremonia de el premio a la ostra y a la concha más grande del 2023 tienes las categorías tienes los nominados por favor dime si falta alguien ponlo ahí para que la gente pueda elegir comparte esta información porque nosotros si cumplimos como quinto poder y les vamos a hacer llegar así sea por correo electrónico su premio a la concha y a la ostra de oro por haber destruido nuestro país este 2023 vuelvo a reiterar si me falta alguien puedes ponerlo no hay ningún problema y en las última categoría que te ofrecemos es cuál consideras que es la dictadura más genocida y corrupta que ha vivido el Perú y que sigue viviendo la dictadura de los Fujimori o la dictadura de Boluarte tú decides ah perdón me olvidaba la categoría a los traidores más grandes del pueblo peruano a quién consideras el más traidor al pueblo peruano deja por favor porque creo que ahí tenemos nominados Antauro Aníbal Torres Vladimir Cerrón y otro más que me falte por favor y también a cuál consideras una de las familias que ha sido denunciada más veces por ser criminal o como criminal los Ramírez las Benavides los Fujimori o el que me faltaba que todo el mundo se corre con ellos los Graña Montero señores déjanos por favor todas tus opiniones y como la empresa más corrupta o la empresa más explotadora tú puedes poner también ahí los nominados pero en la empresa la empresa que destruye sistemáticamente los derechos laborales tenemos tenemos unos nominados Químico Suiza Ransa y también como debe de ser Saga Farvela y Ripley por favor dime tú quienes crees que realmente pues no se merece que le hagamos llegar este premio a la ostra y a la concha más grande del 2023 así es finalizamos cuál es el dirigente más corrupto que se merezca también este medallón para que se lo cuelgue bien grande y nadie se lo quite te leemos comparte esta información porque el premio a la concha a la ostra más grande del 2023 solo en quinto poder el poder de la información donde todo es transparente por eso es que la decisión es tuya después de 24 horas daremos a conocer los ganadores comparte esta información y no dejes que nadie se quede sin opinar claro que no haz que toda tu familia vote y que ponga su preferido tus amistades todos absolutamente todos porque si algo nos falta ustedes lo completan ¿por qué? porque somos el poder de la información tú y yo quinto poder el poder de la información ya sabes todo absolutamente todo aquí y esos premios de que llegan llegan y te lo transmitimos en vivo cuando sean premiados así es es que ni lo dudes recuerda el premio a la ostra la concha más grande del 2023 que destruyeron nuestro país y nos vuelven a hacer pasar por una dictadura solo en quinto poder el poder de la información Luz Basalar la dama chalaca por favor comparte esta información oh perdón como me voy a olvidar he hablado de los congresistas he hablado de los ministros pero ¿cuál es el alcalde más incapaz y presunto corruptazo corruptazo y criminal del 2023 entre los nominados ¿por qué? Rafael López Aliaga Pedro Espararo y te dejo a tu libre albedrío que me pongas uno más te puedo asegurar que voy a contar voto por voto con palitos con X pero vamos a llegar al ganador y ese ganador va a recibir este premio que va a ser Vox Populi en todo el Perú y en el mundo así que ya sabes las categorías que falten o que tú deseas que se aumenten te leemos ya sabes si se puede señores el premio a la ostra y a la concha más grande del 2023 a los que destruyeron nuestro país solo en Quinto Poder donde tu voz y tu opinión es poder ni lo dudes comparte esta información aquí nadie esconde tu opinión muy por el contrario tu opinión es poder y por eso es que hasta los troll pueden votar seguimos conmigo conmigo